Guadalupe Santos fue acusada de un crimen que no cometió. Yo no hice nada. Ese hombre al que encontraron muerto a tu lado, abusó de ti. En la cárcel tuvo una hija que debió entregar a su hermana. Yo me la llevaré. Me iré a los Estados Unidos, ya tengo trabajo. Le hablaré de ti todos los días. Le mostraré tus fotos. Haré que repita tu nombre a cada momento. Libertad, ¿qué hago? Yo no me quiero separar de ti, bebé. No quiero. De tus locuras. Prisionera por querer besar tus labios. Cuando mi padre murió, mi hermano Ernesto se esmeró en ocupar su lugar. Los mejores recuerdos de mi vida son gracias a él. Él fue el que me impulsó a estudiar. El que me impulsó a ser alguien en la vida. Lo mataron. Y por si fuera poco, no pude estar cerca de él cuando lo asesinaron porque tú me negaste ese derecho. La persona interna que ha conseguido el indulto por su buena conducta y se obtiene bien merecido ha sido Guadalupe Santos. Doña Rosalía, nada. Nuestro contacto en México está en Canadá en un seminario, así que habrá que esperar. No, no, no. Tú te vas a carada a buscarlo. Tú le llevas un mensaje de mi parte antes de que esa asesina salga en libertad. No me importa quién haya que pagarte, Rodolfo. No me importa lo que haya que hacer. Tú mueves todas mis influencias. Pero esa mujer no sale de la cárcel. Esto no es una peleita cualquiera en el patio ni otra. Esto es una fuga. Y no voy a permitir que nadie me la eche a perder sin que corra un río de sangre, ¿me entiendes? Así es que tú y ella se vienen conmigo ahora mismo. Está bien, Tuerta. Voy a hacer lo que tú quieras. ¡Tuerta, Puerta! ¡Tuerta, te cumplimos! ¡Déjanos en paz! ¿Ah, sí? ¿Y qué dijiste, estúpida? Te voy a dejar aquí afuera para que nos denuncies. Pues no. Y yo tenemos cuenticas que ajustar, así es que te vienes conmigo y tú. Ahora vamos a ajustar cuentas. Quince años después, se ve obligada a escapar. Y va en busca de su hija. En la huida, un hombre le salvó la vida. Y hubo amor a primera vista. Pero un terrible secreto hará su vida a un infierno. ¿Cuál será ese secreto? Les presento a una quinceañera a mi hija Libertad. No puedo abrazarlo. ¿Por qué, si soy su madre? Libertad no lo sabe. No sabe que eres su madre. ¡Oh, prisionera de tu amor de tantas dudas! ¡Oh, prisionera de tu amor de tantas dudas! ¡Oh, prisionera! ¡Oh, prisionera de tu amor de tantas dudas! ¡Oh, prisionera de tu amor de tantas dudas! Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera, porque me descargué Prisionera, porque me descargué Prisionera, porque me descargué Prisionera, porque me descargué De este engaño Prisionera 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 de tu amor, de tantas dudas Prisionera, de tu piel, de tus locuras Prisionera, porque me descargué Besar tus labios Prisionera, voluntaria de este engaño Como el sol caliente Mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo En cada momento que puedo verte Y daría todo Porque te quedarás Cuando no te tengo Sin tu calor, yo me siento helada Y eres mi delirio Y eres mi delirio Y eres mi condena Y eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante Tu prisionera Prisionera, de tu amor, de tantas dudas Prisionera, de tu piel, de tus locuras Prisionera, por querer besar tus labios Prisionera, voluntaria de este engaño Prisionera, de tantas dudas Prisionera, de tu piel, de tus locuras Prisionera, de tu amor, de tantas dudas Prisionera, de tu piel, de tus locuras Prisionera, por querer besar tus labios Prisionera, voluntaria de este engaño Como el sol caliente Mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo En cada momento que puedo verte Te daría todo Porque te quedarás Cuando no te tengo sin tu calor Yo me siento helada Y eres mi delirio Y eres mi delirio Y eres mi condena Y eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante Tu prisionera Prisionera, de tu amor, de tantas dudas Prisionera, de tu piel, de tus locuras Prisionera, por querer besar tus labios Prisionera, voluntaria de este engaño Prisionera, del amor, de tantas dudas Prisionera, de tu piel, de tus locuras Prisionera, de tu amor, de tantas dudas Prisionera, de tu amor, de tantas dudas Prisionera, de tu amor, de tantas dudas Oh, 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 prisionera, de tu amor, de tantas dudas Mi mente, siempre quiero tenerte Aquí a mi lado y no perderte El nuevo CD de Pilar Montenegro El nuevo CD de Pilar Montenegro con el tema musical de la novela Prisionera Ya está a la venta Cómpralo en tu discotienda favorita Prisionera, de tu amor, de tantas dudas Mi delirio, mi delirio, mi condena Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu amor Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu amor Y daría todo, que te quedaras Cuando no te tengo sin tu calor, yo me siento alada Prisionera de tu amor, de tantas dudas 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 Un drogadicto, Pancho. Un ser despreciable que merecía morir a manos de Guadalupe Sato. Deténgase aquí. Aquí no hueto el asma a la para, el más alabante. ¿Sabes por qué lo hago? Bueno, usted también debería tratar de entrevistarme a mí. Creo que le están tocando la campana, padre. Dixon. Y de improviso, el auto arrancó intempestivamente a una velocidad exacerbada. El auto arrancó intempestivamente a una velocidad exacerbada. Y todo, todo para parar. Para conservar, ¿qué ibas a decir? Que tengas aquí. Aquí no hueto. La parada es más alabante. No hay duda de que Daniel es un hijo ejemplar. Muy considerado. Muy... No, este patroncito no lo vi muy convencido. ¿Y qué tal si de repente se le olvida la letra y no sabe lo que es lo que está? La señorita Carmela ya está esperando. ¿Cómo va a estar esperando, Brenda? ¿Por qué me escupes toda la cara? Esta vez conmigo no van a poder. Pues esta vez... nadie podrá conmigo. No hay tiempo que perder. La policía está por llegar. Vámonos de aquí. ¡Están esa combinación! No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder.